Música Hola, muy buenas a todos, soy Ragnos, estamos otra vez aquí a bordo del MiG-21 Abyss finalizando una patrulla sin incidentes y con todas las armas como veis nos estamos quedando sin combustible, un poquito por encima del bingo fuel que estaría aquí en unos 800 y vamos a volver a casa, entonces vamos a ver como aterrizaríamos manualmente el MiG-21 Abyss de una manera sencilla y sin tener ningún tipo de incidencias lo primero es ver donde queremos aterrizar, en este caso hemos salido de Cobuleti de modo que para volver a Cobuleti lo más sencillo, sin tener que utilizar ningún tipo de trucos tipo mapa F10 con la vista de AWACS será configurar nuestro HSI para que nos indique el rumbo con dirección a Cobuleti de esta manera si nosotros ponemos el piernógrafo, que yo lo tengo bindeado aquí con control derecho arriba aquí nos viene Cobuleti y si vamos a las últimas páginas nos vienen unas referencias entonces Cobuleti nos viene el número 15 y la pista 70 esa es la estación RSVN de Cobuleti para sintonizarla en el MiG-21 Abyss de tal manera que vamos a activar el sistema de navegación RSVN que es este de aquí ponemos el 15 en los dos, este sería para el aterrizaje Sound Mode que no lo vamos a ver en este vídeo y ya nos da una señal esto lo podemos bajar para que no nos raye la cabeza y aquí esto, veis esta aguja ya empieza a moverse y nos indicará la posición del aeropuerto en este momento lo tenemos pues justo a nuestra espalda y aquí nos aparecerá una distancia en kilómetros, 53 kilómetros entonces bueno, ya tenemos la dirección pero ahora vamos a interceptar el radial de la pista 7 para hacer un aterrizaje correcto de modo que esta aguja, esta es la parte delantera y esta es la parte trasera vamos a llevarla hasta el radial 7 o rumbo 70 que sería exactamente aquí ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? vamos a poner la pausa en un momento vale, vamos a poner la vista F10 para que sea más fácil explicar un poquito cómo aterrizar sin tener que utilizar esta vista de mapa si estamos poniendo una misión en la que no se puede utilizar la vista AWACS nosotros somos este avión de aquí la F de aquí y aquí está Kobuleti entonces si ahora fuéramos directamente hacia allí como nos indica la aguja pues bueno, llegaríamos aquí pero la pista no está en esta dirección con lo cual no podemos aterrizar correctamente o si llegamos incluso aquí no nos da tiempo a girar y aterrizar este avión es un interceptor con una ala de punta de flecha que casi no planea entonces necesitamos ir desde muy lejos para configurar el aterrizaje correctamente el rumbo 70 a la pista 7 lo que nos indica es que sale un radial desde el centro como una navegación BOR y prolonga en el radio 70 de la pista hacia el infinito aquí está una línea una línea recta entonces nosotros lo que haremos es ir recto desde aquí hasta interceptar el radial de la pista y una vez lo hayamos interceptado giraremos a la izquierda e iremos recto alineado con la pista para tener los kilómetros de sobra para configurar nuestra velocidad para aterrizar así que vamos otra vez a la vista del avión quitamos la pausa y bien la tenemos en la pista 7 y hacia aquí pues entonces vamos a girar quitamos el piloto automático y giramos con suavidad pero bien vamos girando vamos girando aquí vamos viendo el giro y ahora no vamos a ir directamente vamos a ir en este rumbo que es lo que he dicho antes rumbo 18 pongo el piloto automático otra vez porque si fuéramos directamente pues bueno nos pasaría lo que he dicho antes entonces de esta manera vamos a ir recto y estas dos agujas se van acercando en el momento en el que estas dos agujas estén en la misma posición querrá decir que estamos exactamente en el radial 70 de cobuleti así que giraremos a la izquierda y pondremos las dos agujas mirando justo hacia en dirección norte para ir hacia ellas así que vamos a comprobar vamos a ver el F10 como veis estamos yendo en esta dirección y cuando lleguemos al radial 7 será el momento de girar bueno vamos a dejarlo bien vemos que ya casi están las agujas una encima de la otra vamos a empezar a girar ya porque si apuramos al final resulta que nos pasaremos de largo entonces vamos a hacer un giro ahí 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 un giro pronunciado esto es un interceptor puede girar de una manera un poco más brusca no hay ningún problema y ya casi están las agujas juntas un poquito más y perfecto dejamos de girar ahí están las agujas las vemos juntas perfectamente vale nivelamos el avión y volamos en este rumbo en este momento estamos a 54 kilómetros de la pista y todavía no las tenemos en visual estamos atravesando nubes pero bueno vamos a bajar un poco de altura porque sabemos que estamos volando muy alto hay un día despejado aunque hay algunas nubes por aquí vamos a poder aterrizar visualmente sin problemas y seguimos yendo en este rumbo otro día haremos un aterrizaje utilizando el modo SAO automático pondremos condiciones de mal tiempo y niebla que es un tipo de aterrizaje muy útil si se está volando en ese tipo de condiciones bien yo ya veo la pista desde aquí no sé si en youtube se verá porque la calidad del vídeo es un poco peor pero desde aquí vamos a ampliar veis ahí están las pistas bueno la pista se ve que nos hemos alineado correctamente perfecto bueno estamos a 41 km de modo que vamos a seguir acercándonos a esta velocidad nuestro peso estamos en bingo fuel pero todavía tenemos fuel de sobra para hacer incluso varios intentos a aterrizar si no salía bien a la primera generalmente los pilotos de MiG-21 BIS solo tenían dos oportunidades para aterrizar aunque este avión tiene muy poco combustible apuraban al máximo y si no te salía bien al primer intento tenías otro más y si no tenías un problema en 35 km vamos a vamos casi a más 1 entonces bueno voy a bajar mi velocidad y sacar los aerofrenos sacando aerofrenos vemos que la velocidad va bajando bastante como he puesto los dos aquí me va a venir exactamente el chivato de la altura que tengo que llevar no quiero meter unos zoom muy tochos porque luego en el vídeo se ve mal entonces estoy muy por encima de la altura que tengo que llevar pero como todavía estoy lejísimos de 23 km pues no tengo ningún problema ahora podría poner el landing mode sin activar el modo que es este botoncito aquí le pongo el landing hacia abajo y ya me lo coge y aquí ya me viene exactamente que estoy exactamente en el rango de descenso si venga porque no voy a activar el modo saw modo saw activado esto hace que el avión lleve lo activado de aquí este botoncito de aquí cuando estás exactamente en el rango de aproximación perfecto con la crucecita aquí lo puedes activar y lo que hace es llevarte automáticamente vamos a poner aquí a los flaps de aproximación vamos a partir de 600 km por hora podemos bajar el tren de aterrizaje vamos a hacer una aproximación a 500 km ahora me baja el morro automáticamente si voy demasiado rápido me baja el morro si voy demasiado lento me sube el morro este tipo de aterrizaje voy a poner la pausa para explicarlo este tipo de aterrizaje se usa cuando hay niebla o mal tiempo y bueno realmente se suele utilizar para alinearte perfectamente con la pista como si fuera un ILS pero no es tan tan sofisticado pero en el momento en que ya tuvieras visual de la pista lo que hay que hacer es desactivarlo puesto que no es muy correcto y el golpe con el suelo puede ser bastante tremendo no te hace una aproximación muy fina entonces bueno vamos a dejarlo puesto unos cuantos kilómetros y luego cuando estemos cerca de la pista lo desactivamos para activarlo se activa de este botón de aquí y es conveniente activarlo cuando tengamos estas dos líneas aquí y aquí en el centro porque si no el avión intentará corregir la posición y pegará un latigazo que puede ser catástrofe entonces cuando tengamos estas dos líneas o estas dos líneas de aquí en la posición perfecta y estemos a menos de 20 kilómetros y estemos con esto en posición landing podemos activar el show mode para desactivarlo no hay que desactivarlo de la manera que se desactiva el piloto automático que sería show cancel current mode sino que hay que desactivarlo con show cancel landing mode si no no se desactiva y el show es este landing auto lo pongo para que si queréis ponerlo en vuestros controles como lo tengo yo es bastante útil tenerlo en los controles vamos a quitar la pausa nos seguimos aproximando 450 vamos bajando a unos 400 mantengo la velocidad y ahora ya voy a poner los flaps en posición aterrizaje vuelvo a subir el morro hay que intentar mantener todo el rato la aproximación en unos 350 kilómetros por hora voy demasiado rápido así que voy quitando todo el rato controlando con la palanca de gases y los frenos de aire metidos frenos de aire dentro importante ahora mismo no estoy haciendo nada podría poner tranquilamente las vistas externas porque el show mode me está llevando exactamente a la pista si hay mucho viento también es muy bueno poderlo poner veis aquí ya me está levantando el morro porque me estoy quedando sin velocidad entonces vuelvo a meter gas con meter gas y volver a bajar el morro ves vuelvo a aumentar la velocidad pero aquí ya no me gusta porque ya casi no veo la pista entonces bueno a partir de aquí ya puedo desactivar el piloto lo desactivo ya estoy en modo manual y voy a picar porque me gusta a mi aproximarme de una forma un poco menos alta el show mode este te hace un un glide descend glide scope que en español es no sé descenso o el ratio de descenso de aterrizar te lo hace demasiado pronunciado a mi me gusta hacerlo un poco más a ras de suelo porque es importante que toquemos ahora estoy descendiendo a más de 5 casi 10 metros por segundo y hay que tocar tierra con una velocidad de 2 metros con esta agujita casi en 2 eso es mucho más importante que la velocidad podemos tocar a 350 o un poquito hay que tocar a menos pero es muy importante que toquemos exactamente a 2 metros segundo o uno mucho más importante que cualquier otra cosa que la velocidad que llevemos porque si no el golpe que sirve al tren de aterrizaje es tremendo vale vamos muy bien aquí ahora es momento de levantar un poquito el morro exacto levantamos el morro más 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 tocamos cortamos motor dejamos que corra un poquito y ahora un poquito menos 250 sacamos el tren de aterrizaje el paracaídas esto lo ponemos en modo landing y ahora ya frenamos cortamos paracaídas y perfectamente frenados ¿veis? perfecto tren de aterrizaje perfecto sin sufrir ningún tipo de daño hemos aterrizado con 4 misiles lo cual es bastante peso hay que tener en cuenta que hay que aterrizar con poco combustible se podría haber aterrizado también incluso con 2000 litros creo que estos son litros sí 2000 litros pero es conveniente el momento de aterrizar es cuando estamos ¿veis aquí me pone? fue el prodejo de 450 litros este es el momento perfecto para aterrizar porque el avión pesa mucho menos y se nota bastante pero vamos se puede aterrizar con más peso si tienes un aterrizaje de emergencia lo único que vas a notar el golpetazo en el tren de aterrizaje tendrás que ser mucho más suave por lo demás pues es así de sencillo lo que tenéis que tener en cuenta es este el ratio de descenso bajar la hoja que cuando toque suelo la hojita esté en 2 nuestra velocidad tiene que ser de unos 300 290 a 300 puede ser un poco más no importa lo que es importante es que esta hoja no esté pues si está en 5 vais a partir un eje y la secuencia de flaps aproximación 800 kilómetros por hora sacamos frenos de aire hasta que lleguemos a unos 600 a los 600 sacamos flaps aproximación que son los mismos que los del despegue e incluso el tren de aterrizaje se puede sacar ya por debajo de 600 550 bajará la velocidad dramáticamente metemos frenos y ponemos a partir de 500 o 450 ya podemos poner los flaps en posición aterrizaje y así es como debemos de aterrizar flaps posición aterrizaje tren por supuesto fuera esto lo subimos ahora porque consume consume gas aire comprimido entonces si está así está consumiendo aire comprimido para que no giren las ruedas mientras está en el aire pero una vez que está abajo se vuelve a subir de la misma manera que si tú lo subes y lo subiéramos arriba y se queda arriba hay que ponerlo en posición neutral porque va consumiendo aire comprimido y puede que a la hora de frenar nos quedemos sin aire y debamos tirar de este freno de emergencia de aquí que conserva algo de aire extra por si nos quedamos sin aire y bueno ya está no me enrollo más esto es todo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el aire y nos vemos en el aire y nos vemos en el aire y nos vemos en el aire